Buenos días y gracias a todos por estar hoy aquí. Comparezco junto con mi equipo, un gran equipo que combina experiencia y combina renovación ante esta comisión para exponer los retos, los objetivos y las actuaciones de esta legislatura en el ámbito de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Jesús Fuertes, el secretario general de la Consejería, Carlos Raúl de Pablos, gerente de Servicios Sociales, Estela López, directora general del Instituto de la Juventud, Ruth Pindado, directora general de la Mujer, Esperanza Vázquez, directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad y comisionada regional para la droga, Pablo Rodríguez, director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia y también Susana Cañizo y Miguel Ángel Tola, que son una parte imprescindible de esta consejería y que forman parte también de este gran equipo que tiene la Consejería de Familia. Me van a permitir que empiece agradeciendo a todos los profesionales que forman parte del sistema de los servicios sociales de Castilla y León, el trabajo y la labor que realizan, que nos han llevado a ser referencia de los servicios sociales en España. Señorías, mi compromiso como consejera se centra en las familias y en las personas, en cada una de las personas. A lo largo de esta legislatura vamos a desarrollar el modelo de atención centrada en la persona, como el eje central de nuestro sistema de servicios sociales, un modelo que se orienta hacia sus necesidades, que apuesta por la cercanía en el territorio, sustentado en la cooperación y en la colaboración de todos los agentes y enmarcado en un diálogo continuo. Estoy convencida de que, si no es la única manera de trabajar por las personas de nuestra comunidad, es la mejor. La mejor manera de ofrecerles soluciones a sus problemas y a las necesidades reales que afrontan cada día, de que encuentren en nuestra política social las respuestas adecuadas para mejorar su calidad de vida y para contribuir a su progreso y a su bienestar social. Con especial atención a todas aquellas que residen en el mundo rural, en nuestro medio rural tan amplio y tan extenso. Es nuestra obligación garantizar la calidad de los servicios en todo el territorio y potenciar las políticas de discriminación positiva hacia todas las mujeres y hombres que viven en nuestro medio rural. Y todo esto solo se puede hacer desde el diálogo. El diálogo nunca es ni nunca será estéril. Es sin duda la mejor opción, especialmente cuando hablamos de la protección y de la atención a las personas, y desde esta consejería lo vamos a propiciar siempre, eso no les quepa ninguna duda. El diálogo entre los grupos políticos, el diálogo civil, con las asociaciones y entidades del tercer sector, el diálogo social, con los sindicatos y con las organizaciones empresariales, y el diálogo institucional, con otras administraciones, especialmente con las entidades locales, ya que entre todos conformamos la red más cercana y próxima al territorio, que es lo que nos ha permitido tener los servicios de calidad que tenemos y estar a la cabeza de las políticas sociales de este país. Ser un referente no solamente para otras comunidades, sino también para otros países que nos visitan para ver cuál es nuestro modelo. Por ello, vamos a trabajar cada día de los próximos años para que las personas de Castilla y León encuentren en nuestra política social la respuesta a sus necesidades y sus demandas, en base a cuatro líneas estratégicas. Primero, queremos hacer una apuesta firme por los profesionales de los servicios sociales, eje esencial de nuestro sistema. Su capacidad, responsabilidad y participación son la base de su funcionamiento. Segundo, vamos a fortalecer nuestra relación con el tercer sector, por un lado, con la apuesta en funcionamiento del órgano de participación y coordinación en materia de política social, y por otro, con la tan demandada aprobación de la ley del tercer sector de Castilla y León, para reconocer el protagonismo que les corresponde en nuestra comunidad, que defina un nuevo modelo de participación, con medidas para promocionar y fortalecer a las entidades sociales e impulsar la cooperación y la colaboración de estas entre sí mismas y con el sector público. Tercero, seguiremos apostando por el diálogo social como cauce de entendimiento y participación con los agentes sociales de Castilla y León, que tan buenos resultados ha dado en las políticas sociales, ampliando y aplicando los acuerdos en materias como la dependencia, la red de protección a las familias, conciliación, igualdad, etc. Y, por último, ampliaremos la colaboración con las corporaciones locales, mejorando los instrumentos de coordinación y financiación con ellas, a través de un nuevo acuerdo marco que garantice la estabilidad y la calidad de los servicios en todo el territorio. Por eso queremos que este nuevo acuerdo marco tenga una duración de cuatro años, uno más de los que tiene la actualidad, y que aumente su financiación de manera progresiva. Comenzamos a negociar el mismo de manera inmediata con las entidades locales, con el objetivo de que, antes de que finalice el actual acuerdo, febrero del 2020, tengamos ya el nuevo firmado. Tenemos la obligación de ofrecer los mismos servicios y prestaciones a todas las personas, independientemente del lugar donde residan, por lo que vamos a conferir a todas nuestras políticas y actuaciones una perspectiva rural, una discriminación positiva en este sentido. Nuestra prioridad será proporcionar la mejor protección social posible, ofreciendo más y mejores prestaciones, con más calidad, facilitando el acceso para llegar a todas las personas y para llegar de la mejor manera posible. Contamos, como he dicho, con uno de los mejores sistemas de protección social de España, según manifiestan los informes de entidades independientes y muchas familias que se sienten protegidas por un sistema cercano y que ofrecen una atención personalizada. Y lo afirmo, señorías, con orgullo y con responsabilidad. Supone que miles de personas son atendidas y cuentan con los apoyos que precisan. Estar a la vanguardia no es un punto de llegada, sino un punto de partida, un acicate, un reto para seguir mejorando y avanzando en la generación y ampliación de derechos. Partimos de una posición muy alta, que no solo hay que mantener, sino que hay que tratar de mejorar. Ese hoy es nuestro compromiso y es nuestra obligación. Por eso, en esta legislatura vamos a seguir afianzando y consolidando este sistema de servicios sociales. Vamos a adaptarnos a las nuevas realidades que se presentan, de manera que seamos capaces de ser más ágiles y más eficaces. Para ello, mejoraremos la gestión de la Administración, automatizando los procesos de concesión de prestaciones, avanzando en la implantación de la gestión sin papeles, lo que nos va a permitir reducir los plazos de resolución de los procedimientos. Facilitaremos el acceso a la información y la solicitud de prestaciones desde diferentes dispositivos, así como el acceso automático y directo a sus certificados a través de la web. Apostaremos por más innovación social, participando en programas y fondos europeos y en redes internacionales de información. Todo esto ligado al desarrollo de un programa de inversiones en centros públicos de carácter social de la Junta de Castilla y León, con el fin de modernizarlos y adaptarlos a las necesidades de las personas a las que atendemos, a los que destinaremos alrededor de 50 millones de euros. En base a estos principios que les acabo de indicar, voy a estructurar mi comparecencia en tres grandes ejes, que engloban todas las actuaciones de la Consejería para la próxima legislatura. El primer eje se refiere a las familias, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Las familias, su protección y apoyo son una prioridad en esta legislatura. De la misma manera que queremos que la conciliación y la corresponsabilidad sean una de las columnas principales de nuestra política, con nuevas medidas, especialmente en el mundo rural. Y dentro de este eje está la protección a la infancia, el bien más preciado que tiene una sociedad y también el más vulnerable. Y por ello nuestra responsabilidad es proteger a los menores con medidas eficaces. La juventud. Hemos de pensar en su futuro, en que puedan contar con oportunidades para desarrollar su propio proyecto vital. Y por ello nos centraremos en el empleo de calidad de los jóvenes, como una oportunidad de futuro. Las personas mayores nos lo han dado todo y todos se lo merecen. No escatimaremos recursos para ayudarlas en sus necesidades, tanto en las ciudades como en nuestros pueblos. Y la atención a la dependencia, con medidas que retrasen y eviten estas situaciones, mejorando el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios y de las prestaciones. El segundo eje es la igualdad de oportunidades para todos. Igualdad entre mujeres y hombres, mediante una política transversal e integral comprometida con la igualdad real. Igualdad de las personas con discapacidad. Nuestro más decidido apoyo para garantizarles las mismas oportunidades de manera que puedan llegar hasta donde ellas quieran llegar. El tercer gran eje se refiere a los grandes retos a los que hemos de enfrentarnos como sociedad. La violencia de género. Nuestro compromiso es tolerancia cero con la violencia de género. Como sociedad y como administración, tenemos que tener capacidad de anticipación. En este sentido, es muy importante pedir ayuda, contar lo que está pasando. Y, por supuesto, la denuncia. La denuncia es fundamental para que las autoridades policiales y judiciales puedan actuar. Desde la Junta de Castilla y León vamos a promover a nivel estatal la revisión de los protocolos en esta materia, de manera que, entre otros aspectos, estos protocolos estudien la posibilidad de actuar de oficio ante determinadas situaciones que se puedan presentar. La inclusión social y la lucha contra la pobreza. Tenemos el reto de que nadie se quede atrás. Que las familias y las personas más vulnerables no solo cuenten con los recursos básicos, sino con posibilidades reales de integración social, fundamentalmente a través del empleo. Las adicciones, el alcohol, las drogas y, en especial, las nuevas adicciones, en este caso, sin sustancias, sobre todo en los menores, como son el juego patológico, tanto online como presencial, la adicción a los videojuegos, las pantallas digitales y tecnologías de la información y comunicación. Y la integración social de los refugiados, especialmente de los menores, de los menas. Castilla y León es tierra solidaria y es tierra de acogida, y no les quepa ninguna duda de que vamos a seguir siéndolo. Señorías, llegados a este punto y una vez expuestos los tres grandes ejes que centran los objetivos de legislatura, paso a desarrollar los mismos, entrando al detalle de lo que serán los compromisos y las actuaciones que se plantearán para esta legislatura. Empezando por el primer eje de las familias, la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Nuestro compromiso con las familias de Castilla y León es prioritario e irrenunciable. Las familias, todas las familias, en toda su diversidad, son un elemento esencial de nuestra sociedad. La Junta de Castilla y León va a desarrollar una política de familia de carácter integral que proteja a sus miembros, desde los más pequeños hasta los más mayores, y muy especialmente a aquellos más vulnerables, cubriendo sus necesidades básicas y facilitando su integración sociolaboral. Familias en mayúscula, cada una de ellas diferente, familias monoparentales o familias numerosas. Nuestra obligación es llegar a todas ellas, en su conjunto y de manera individual, atendiendo aquellas demandas que pueden presentar cada una de las personas que las integran en toda su diversidad. Una de las primeras medidas será la aprobación y puesta en marcha de un plan de apoyo a las familias, con medidas relacionadas con la maternidad y la paternidad, que recogerá acciones específicas para las familias numerosas o para las que cuidan a personas dependientes. Y, unido a esto, vamos a proponer a nivel estatal una ley de apoyo a las familias, que garantice la igualdad de derechos de todas las opciones de familia. Apoyar a las familias es favorecer la conciliación y la corresponsabilidad. Conciliación y medidas para aquellas familias que atienden a los mal vulnerables, como son los niños, las personas con discapacidad o personas en situación de dependencia. El fomento de la conciliación es una de las respuestas más eficaces para frenar el descenso de la natalidad. Así pues, el desafío en este momento consiste en romper con la percepción de la conciliación como problema de las mujeres, apostando por su reconsideración como un desafío de toda la sociedad. Y no hay que quedarse solo en la conciliación. Tenemos que avanzar hacia la corresponsabilidad. La corresponsabilidad social aparece como superadora de esa primera fase, que es la conciliación. Ese tiene que ser nuestro objetivo. No se trata, por tanto, de repensar medidas para que las mujeres tengan un mayor acceso al mercado de trabajo, sino de idear medidas que vayan dirigidas a repartir tareas y responsabilidades para que hombres y mujeres ejerzan los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Tomando como punto de partida la ley sobre medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León, aprobada la legislatura pasada y pionera en España, vamos a desarrollar actuaciones que tendrán como fin ofrecer más recursos accesibles a todas las familias, tales como habilitar ayudas directas a las familias para sufragar el gasto de los centros infantiles, reforzar los servicios complementarios de apoyo a la conciliación, como el programa Conciliamos. Ampliaremos este a los municipios de más de 3.000 habitantes y flexibilizaremos las ratios, las condiciones para acceder al mismo. Pondremos en marcha el programa Canguros, de atención diurna en pequeños grupos, alternativa a los centros para ayudar a la conciliación, especialmente en aquellos núcleos más pequeños que se encuentran en nuestro mundo rural. Fortaleceremos las ayudas al ejercicio de los derechos de reducción de jornada laboral y excedencia para el cuidado de hijos, hijas o menores a su cargo, así como de familiares hasta el segundo grado en situación de dependencia. El concepto de familia ha evolucionado y por ello nuestra política en este ámbito tiene en cuenta otras realidades familiares. Vamos a extender los beneficios existentes para las familias numerosas a las familias monoparentales con dos hijos. Tendrán una consideración especial en los criterios para el acceso a los servicios públicos y solicitaremos a la Administración del Estado ampliar la protección y el apoyo a las familias con dos o más hijos. Pasando a los menores, quiero señalar, en primer lugar, que casi 86.000 menores en nuestra comunidad autónoma se benefician al año de medidas de apoyo a la infancia y de ellos casi 67.000 son atendidos para prevenir situaciones de riesgo, de desamparo y protección. Para proteger a la infancia elaboraremos una estrategia autonómica para luchar contra la pobreza infantil y garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños, dotando a las familias afectadas de los recursos necesarios que puedan garantizar su adecuada atención, educación, cuidado y bienestar. Para ello, partiremos de un diagnóstico de la situación de los derechos de la infancia en nuestra comunidad, con especial incidencia en la situación de pobreza, para fortalecer las políticas en esta materia. Con ese mismo objetivo, el de proteger a los menores, en coordinación con la Consejería de Sanidad, vamos a revisar los protocolos de actuación para la correcta atención a menores víctimas de malos tratos, elevándolos, además, al rango de decreto, de manera que sean de obligado cumplimiento tanto en centros públicos como en centros privados. El objetivo es que ningún niño con lesiones que puedan indicar malos tratos pueda ser dado de alta hospitalaria sin que previamente se haya evaluado el riesgo en su entorno familiar. El Pacto por los Derechos de la Infancia en Castilla y León es un instrumento básico que aglutina esfuerzos para sensibilizar y concienciar a toda la sociedad de su rol esencial, especialmente en la prevención del maltrato a la infancia. Por ello, durante toda la legislatura vamos a impulsarlo para conseguir el máximo número posible de adhesiones. Apostaremos por el acogimiento familiar con el objeto de que todos los niños y niñas menores de seis años puedan crecer en una familia y ello porque es la medida más adecuada de protección y debe ser la alternativa preferente al acogimiento residencial cuando no sea posible mantener a los menores en su entorno familiar ampliando al mismo tiempo los programas de apoyo post adopción para facilitar una mejor integración de los niños adoptados en sus familias. Y por último reforzaremos los programas dirigidos a la prevención y atención a la violencia de los hijos hacia los padres conscientes de que este tipo de violencia ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años ofreciendo a las familias toda la ayuda posible y especialmente aquellas actuaciones de carácter preventivo para una intervención precoz antes de que el problema alcance mayores dimensiones. Los 425.000 jóvenes de Castilla y León merecen oportunidades hoy y mañana. Nuestro compromiso es trabajar desde el primer momento para ofrecer esas oportunidades. Los jóvenes quieren emanciparse, vivir su propia vida y por ello las administraciones públicas debemos ofrecer los apoyos necesarios para que puedan comenzar su propio proyecto vital. Para ello vamos a comprometer una inversión de al menos 70 millones de euros al año. Y es que lo prioritario para emanciparse es contar con un empleo y este será nuestro principal reto un empleo estable y de calidad que fije población joven y que la fije especialmente en el mundo rural. Así pues vamos a poner en marcha de manera transversal un ambicioso paquete de medidas con este fin. Vamos a otorgar prioridad a las iniciativas específicas para la empleabilidad y la emancipación de los jóvenes. Pondremos en marcha un plan específico de subvenciones para las empresas que contraten de forma indefinida y a jornada completa a jóvenes castellanos y leoneses menores de 30 años. Como requisito para poder participar en la convocatoria de subvenciones las empresas deberán abonar un salario digno. Y unido al anterior un programa de talleres de oficio que tiene como finalidad recuperar y mantener los oficios tradicionales asociados a la producción de bienes y servicios. Tenemos que exprimir todos los recursos con los que cuenta nuestra región agroalimentarios ganaderos turísticos por lo que pondremos en marcha estos talleres en nuestros pueblos para que los jóvenes puedan formarse y continuar trabajando en ellos. Ampliaremos las ayudas al emprendimiento no solo para aquellos jóvenes que están inscritos en el sistema de garantía juvenil. Y unido al empleo queremos facilitar a los jóvenes el acceso a una formación que complemente la que ya tienen que mejore su empleabilidad y que les facilite en definitiva el acceso al mercado laboral. Junto a la primera prioridad que es el empleo es necesario trabajar todos juntos en colaboración con otras consejerías para fomentar medidas de alquiler de vivienda bonos de transporte etcétera para facilitar la movilidad de los jóvenes y que puedan asentarse y quedarse en nuestro territorio. Vamos a escuchar la voz de los jóvenes y por ello vamos a proponer acciones que aumenten la participación juvenil en el mundo asociativo y los que no están asociados y faciliten su intervención en grupos de trabajo y de opinión sobre los asuntos y servicios públicos con una especial preocupación por los jóvenes de los pequeños municipios y por último reestructuraremos las infraestructuras juveniles los albergues las residencias los campamentos de titularidad de la Junta de Castilla y León debemos mejorar su acceso su accesibilidad con cambios importantes en el régimen de funcionamiento de los mismos de los servicios y de los precios favoreciendo especialmente aquellos jóvenes con rentas familiares más bajas a nuestros mayores les debemos mucho nos han cuidado nos han educado nos han enseñado y aún hoy en la medida de sus posibilidades prestan su apoyo y ayuda a miles de familias en Castilla y León viven 604.000 mayores de 65 años dentro de 15 años vivirán aproximadamente 734.000 un 20% más esta situación constituye un reto para los servicios sociales de primer orden que requiere de una política pública específica y ambiciosa a la que vamos a dotar con al menos 400 millones de euros al año de los presupuestos generales de la comunidad autónoma empezando por la soledad de las personas que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos que cada día se hace más patente especialmente en los núcleos urbanos lamentar hoy el fallecimiento de otras dos personas en Burgos soledad que afecta principalmente a las personas mayores pero no solo a ellas por ello además de potenciar los programas de ayuda en el hogar vamos a desarrollar una red social que pretende llegar a todo el territorio a través de las entidades del tercer sector en el mundo rural y de las asociaciones de vecinos farmacias comercios de proximidad en los barrios de los núcleos de mayor población que nos permitan detectar estos casos de soledad y actuar a tiempo nuestra apuesta clara es por el envejecimiento activo por las actividades de autonomía que eviten o retrasen la edad de dependencia en las personas mayores con las siguientes medidas mejorando y ampliando el programa integral de envejecimiento activo de Castilla y León Club de los 60 que no son solamente los viajes creando una plataforma online del club que sirva para el asesoramiento e información de las personas mayores potenciando la universidad de la experiencia promoviendo el aumento del número de personas matriculadas con una versión online de su programa de formación para que se pueda llegar al mayor número de personas en el medio rural en colaboración con el tercer sector queremos poner en marcha la universidad de la experiencia rural incrementando el número de municipios en los que se realicen actividades de envejecimiento activo en colaboración con las administraciones y el tejido asociativo Castilla y León es hoy un referente nacional en la atención a las personas dependientes situándose a la vanguardia de las comunidades autónomas y ello gracias al trabajo de miles de profesionales al amplio consenso social que apoya y también a una decidida voluntad política del gobierno de Castilla y León firmemente comprometido con las personas en situación de dependencia en este momento más de 103.000 personas el 98.5% de los dependientes con derecho tienen concedidas sus prestaciones somos la comunidad que más empleo crea vinculado a la atención a la dependencia casi 32.000 puestos de trabajo el doble que la media nacional ligados fundamentalmente al mundo rural y en base a estos datos que avalan el trabajo de los profesionales y que nos hacen ser objeto de numerosos reconocimientos queremos que la atención a la dependencia se desarrolle en un constante proceso de mejora que este sistema se adapte a las nuevas necesidades que van surgiendo configurando así un sistema flexible ágil y sin duplicidades por ello a partir del 1 de enero del 2020 reduciremos los plazos para reconocer el derecho a las prestaciones de dependencia a tres meses desde la presentación de la solicitud mejoraremos mejoraremos las cuantías de las prestaciones económicas de dependencia especialmente en el caso de los grandes dependientes para ello reclamaremos al Estado una mayor financiación dado que su aportación actual se encuentra muy por debajo del 50% que debería garantizar y proporcionaremos prestaciones de dependencia nuevas a más de 80.000 personas pero además de las actuaciones en las prestaciones en dependencia que acabo de indicar actuaremos directamente sobre la atención a las personas en su domicilio en colaboración con las corporaciones locales pondremos a disposición de los mayores medidas para facilitar su permanencia en el hogar como la generalización generalización del uso de la teleasistencia avanzada con programas de seguimiento prevención y asistencia ampliaremos los casos de gratuidad y reducción del copago en la teleasistencia especialmente en las rentas más bajas y a las personas que más lo necesiten y reduciremos también el copago de la ayuda a domicilio implantaremos a través de la teleasistencia un servicio de apoyo a los cuidadores de personas dependientes e impulsaremos la prestación de asistencia personal dotándola de la cobertura normativa necesaria por último la atención a las personas dependientes fuera en su domicilio en este caso vamos a aprobar una ley de atención residencial que incorpore el modelo de atención personalizada en mi casa mediante la adaptación de los centros y la formación de los profesionales que trabajan en los mismos y que regule la eliminación de las sujeciones mecánicas y químicas en los centros de mayores y en los centros de personas con discapacidad y vamos a transformar al menos doscientas plazas de válidos en plazas para personas dependientes en las residencias de titularidad de la Junta de Castilla y León incrementando las plazas de convalescencia sociosanitaria en colaboración sobre todo con las diputaciones y en caso de que fuera necesario con el sector privado El segundo eje se refiere a la igualdad de oportunidades para todos mismas oportunidades sin importar el género las capacidades o la opción sexual igualdad como fundamento de una sociedad justa plural y solidaria y como principio rector de la actuación de la Junta de Castilla y León en todas las áreas de gobierno La situación de la mujer en los últimos años ha experimentado un avance significativo pero aún queda mucho camino para alcanzar una igualdad real Las mujeres jugamos un papel muy importante en la sociedad y representamos más del 50% de la población En nuestra comunidad gran parte de ellas ejercen como pilar en el mundo rural con capacidad emprendedora grandes profesionales y muchas de ellas con el enorme mérito de ser madres Se han conseguido avances en la sociedad en cuanto a la mayor presencia de mujeres en espacios que eran casi exclusivos para los hombres y en cuanto a la aceptación de que los hombres y las mujeres deben vivir en igualdad de derechos y de oportunidades En Castilla y León hemos sido pioneros en la aprobación de la ley de conciliación y eliminación de la brecha salarial como decía antes aprobada hace pocos meses pero hay que seguir avanzando el objetivo es dirigirnos hacia una igualdad visible palpable y efectiva Hay aspectos claves en los que debemos poner el acento para que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea real Hay que apuntar al futuro al mundo laboral y a las mujeres más vulnerables con medidas concretas empezando por la educación y la sensibilización que es fundamental Las futuras generaciones deben saber que de lo que no se habla no existe Se hace necesario hablar de los comportamientos que son indicio de actitudes discriminatorias y por ello vamos a impulsar la formación y sensibilización especialmente dirigida hacia los más jóvenes Los últimos datos nos alertan de la reproducción de roles machistas y actitudes discriminatorias contra las mujeres por lo que es necesario reforzar la formación en la construcción de relaciones igualitarias basadas en el respeto con programas homogéneos y adaptados a las diferentes edades Desde bien pequeños se debe aprender a convivir sin estereotipos de género con normas y pautas adecuadas para cada edad sin hacer distinción de sexos y dejando que los niños y las niñas vayan evolucionando y madurando en igualdad de oportunidades sin que aprecien ningún tipo de discriminación Las desigualdades en los jóvenes también se manifiestan en la elección de su futuro profesional por ello reforzaremos las líneas de actuación encaminadas a promover entre adolescentes y jóvenes el acceso a los estudios de formación profesional y universitaria sin estereotipos de género y con arreglo a sus vocaciones y capacidades como ya hemos venido haciendo con el exitoso programa STEM Talent Girl que favorece la presencia de las mujeres en las carreras de ciencia y tecnología vamos a fortalecer el acceso al mercado laboral y a plantear medidas para la eliminación de la brecha salarial incluiremos cláusulas sociales de igualdad entre mujeres y hombres en la contratación pública y en la concesión de subvenciones contemplaremos en todas nuestras políticas públicas la perspectiva de género haciendo un diagnóstico de la situación de la mujer en cada ámbito y potenciando nuestras medidas en aquellos sectores donde tengan poca representación apoyaremos a empresas y entidades para que establezcan medidas de conciliación como por ejemplo las referidas a la racionalización de horarios o flexibilidad de los mismos pondremos en marcha un programa de apoyos para favorecer la vuelta al mercado laboral de aquellas mujeres que tuvieron que abandonarlo o hacer un paréntesis por razones familiares como el cuidado como el cuidado de hijos o de personas dependientes promoveremos la cultura del emprendimiento y del autoempleo femenino mediante programas de formación y asesoramiento para el emprendimiento dirigido a las mujeres del medio rural un 40% de las mujeres de Castilla y León viven en municipios de menos de 20.000 habitantes programas que comprendan actuaciones de asesoramiento personalizado formación para el desarrollo de actividades empresariales y reconocimiento de proyectos emprendedores y que se realicen en colaboración con las asociaciones de mujeres rurales con el objetivo de potenciar ese papel el de la mujer rural para todas estas actuaciones contamos con un marco que da coherencia a estas políticas transversales que afectan a todas las consejerías de la Junta de Castilla y León que es la agenda para la igualdad de género 2020 para esta legislatura vamos a evaluar y actualizar esa agenda para dar respuesta a las nuevas necesidades y adaptarlas a la realidad social señorías en Castilla y León más de 176.000 personas un 7,3% de la población son personas con discapacidad personas con los mismos derechos y cuya efectividad debemos garantizar los poderes públicos vamos a dedicar nuestros esfuerzos desde el diálogo con las entidades del tercer sector y con el principio de igualdad de oportunidades como guía de nuestras actuaciones a mejorar su calidad de vida un objetivo compartido por todo el gobierno regional en su conjunto para ello y como principal medida aprobaremos un proyecto de ley de derechos y de garantías de continuidad de cuidados y de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital y que estoy segura que conseguiremos aprobar con el consenso de las entidades representativas de las personas con discapacidad y con el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta cámara será una ley basada en el compromiso con las personas con discapacidad en clave de derechos para el desarrollo de sus proyectos vitales de apoyos orientados a la calidad de vida y a la participación comunitaria una ley que incluirá una amplia batería de medidas fundamentadas en la igualdad y en la plena inclusión en la promoción del empleo y en la accesibilidad pero además de la ley queremos avanzar en la calidad de atención que se presta a las personas con discapacidad como medidas con medidas como son el impulso de programas de prevención de la violencia sobre ellas la sensibilización toma de conciencia y educación para trasladar una imagen natural y positiva de la discapacidad y de la necesidad de asegurar sus derechos y su aportación a la comunidad sin exclusiones la generalización de la implantación de la atención sin sujeciones en los centros que las atienden o la puesta en marcha de un modelo de atención al envejecimiento específico para estas personas señorías creo que todos coincidimos en la idea de que favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad es una de las actuaciones más importantes para avanzar en la igualdad de oportunidades para ello vamos a incrementar las acciones que faciliten el acceso al empleo mediante los itinerarios personalizados de inserción especialmente en el ámbito de nuevos yacimientos de empleo y en el medio rural reforzaremos la contratación socialmente responsable a través de contratos reservados a centros especiales de empleo de iniciativa social y los impulsaremos en el ámbito de las corporaciones locales ya que el empleo protegido resulta esencial aprobaremos medidas que desarrollen e incentiven el uso de la asistencia personal como prestación social de primer orden y oportunidad de empleo para las personas con discapacidad queremos escuchar la voz de todos y por ello vamos a proponer la creación en estas cortes de una comisión parlamentaria de discapacidad y como último apartado de este eje la igualdad en la diversidad de orientaciones sexuales la orientación sexual o la identidad de género de cada persona nunca puede derivar en desigualdad o discriminación queremos garantizar los derechos del colectivo LGTBI plus y este objetivo pasa por erradicar totalmente cualquier situación de discriminación por visibilizarlos y por garantizar su igualdad en todos los ámbitos de la vida para ellos desde este gobierno vamos a presentar en el parlamento en estas cortes un proyecto de ley para garantizar en el ámbito de nuestras competencias el principio de igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género el tercer gran eje se refiere a los grandes retos a los que hemos de enfrentarnos como sociedad la violencia de género la inclusión social la lucha contra la pobreza las nuevas adicciones y la integración social de los refugiados queremos construir una sociedad con tolerancia cero hacia la violencia de género en la que no tenga cabida ninguna manifestación de violencia hacia la mujer por este motivo la lucha contra la violencia de género es y será un compromiso incuestionable y una prioridad para la Junta de Castilla y León en este reto vamos a empeñar nuestro mejor esfuerzo desde la responsabilidad y gracias al trabajo de muchos recursos profesionales mejorando y coordinando los recursos existentes ampliando y reforzando las actuaciones que están funcionando e incorporando nuevas medidas lo decía al principio de mi intervención lo reitero en estos momentos y le aseguro que no me voy a cansar de repetirlo a lo largo de toda la legislatura denunciar es fundamental para que las autoridades policiales y judiciales puedan actuar promoveremos a nivel estatal la revisión de los protocolos de manera que estudien la posibilidad de actuar de oficio ante determinadas situaciones desde la Junta de Castilla y León vamos a facilitar a las mujeres todos los medios y todos los apoyos necesarios para que denuncien para que salgan de esa situación en la que se encuentran en este sentido la labor del 016 es esencial es necesario potenciarla y es necesario darla a conocer en el año 2010 Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en aprobar una ley contra la violencia de género por unanimidad y acorde con las directrices europeas una ley innovadora y una ley muy avanzada en el tiempo tan avanzada que todavía hoy está sirviendo de modelo a otras comunidades autónomas como por ejemplo Castilla-La Mancha que la ha aprobado en 2018 y que ha servido de inspiración para incorporar muchas de las medidas que hoy se contemplan en el pacto de Estado ley que vamos a revisar para que siga siendo innovadora y siga siendo pionera realizando las adaptaciones necesarias de acuerdo a la realidad actual y a los futuros servicios y prestaciones que se pongan en marcha para dar una respuesta cada vez más integral y eficaz a las víctimas incidiremos principalmente en la prevención de la violencia de género y en la concienciación de toda la sociedad porque este es un problema de toda la sociedad con especial atención a los jóvenes y a los adolescentes atendiendo a las nuevas formas de violencia de género a través de las redes sociales de las nuevas tecnologías en esta comunidad hemos desarrollado el modelo objetivo violencia cero que aúna y coordina recursos agentes y prestaciones para prevenir la violencia y atender a las víctimas y en este sentido nuestro compromiso es el de asentar consolidar y extender por el territorio los distintos recursos prestaciones y procedimientos del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género de Castilla y León objetivo violencia cero un modelo que tiene como uno de sus pilares el trabajo en red de sus profesionales por ello reforzaremos el sistema de información único que permita a los profesionales de manera coordinada una mejor toma de decisiones en cuanto a la detección de la violencia de género y la atención a las víctimas para que sea más individualizada y adaptada a las circunstancias particulares de cada una de ellas intensificaremos la formación dirigida a todos los profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género diseñando nuevos contenidos formativos y acercando la formación a estos profesionales y con este objetivo de extender la red a lo largo de todo el territorio a lo largo de todo nuestro medio rural vamos a crear en colaboración con las entidades del tercer sector una red de detección y alerta ante casos de violencia de género esta red va a aprovechar y coordinar los recursos y programas del tercer sector que ya existen en nuestro medio rural por poner un ejemplo los programas Fisiomer y de las administraciones públicas configurando una amplia red de detección ante casos de violencia de género garantizaremos a todas las mujeres víctimas en situación de riesgo un alojamiento alternativo al domicilio habitual ya existe una red de 14 casas de acogida y tres centros de emergencia que da cobertura a todos los casos en que es necesario un alojamiento alternativo y nuestro compromiso es que vamos a reforzar aquella red allí donde sea necesario de manera que cubran todas las necesidades de las víctimas que puedan surgir también es muy preocupante la existencia de un número intolerable de acresiones sexuales en nuestra sociedad una realidad en la que es fundamental prestar a las víctimas todos los apoyos necesarios para superarlo y para facilitar que denuncien por ello más allá del trabajo que venimos realizando desde todos los servicios sociales promoveremos una estrategia autonómica contra la violencia sexual que aúne esfuerzos de las administraciones y de los profesionales implicados actuando de forma coordinada para avanzar en la erradicación de este delito y prestar la mejor atención a las víctimas vamos a firmar un protocolo con las entidades locales para la prevención de agresiones sexistas en las fiestas municipales en las fiestas patronales un protocolo que incluya medidas como teléfonos de ayuda espacios de encuentro informativos y coordinación de los recursos disponibles en el modelo objetivo violencia cero todas estas actuaciones ponen de manifiesto nuestro compromiso en la lucha contra la violencia de género y en esta línea vamos a continuar desarrollando nuevas medidas y aplicando indicadores de resultados que valoren su eficacia y su eficiencia Castilla y León pasando a otro tema es una de las comunidades autónomas con menores índices de pobreza de España en concreto cuenta con una de las menores tasas de riesgo de pobreza situándonos en el entorno del 16% 5 puntos y medio por debajo de la media nacional a pesar de estos datos y con la evolución positiva de lo mismo tras la crisis tenemos que seguir trabajando como decía al principio para que nadie se quede atrás ese es nuestro compromiso claro e irrenunciable contamos para ello con la red de protección a las familias con rango de ley carácter estable y permanente que constituye un punto de inflexión en la forma de actuar contra la exclusión desde la innovación el reconocimiento de derechos subjetivos y el trabajo en red de los agentes implicados una red que atiende anualmente a 200.000 personas en alguno de los 34 programas sociales existente esta red pionera en España ha de seguir reforzándose y adaptándose a las nuevas necesidades y a las nuevas situaciones de vulnerabilidad para llegar a todas aquellas personas que precisen de su cobertura en esta legislatura nuestro reto será avanzar y mejorar en el modelo de intervención en red entre las administraciones públicas y en ciudades del tercer sector dentro de los diferentes programas de la red destacamos el de la renta garantizada de ciudadanía que proporciona unos ingresos mínimos a las personas más vulnerables por lo que vamos a perfeccionar los programas de apoyo y seguimiento de los perceptores de renta garantizada y potenciaremos especialmente las actuaciones de integración sociolaboral al mismo tiempo que actualizaremos el plan de inserción sociolaboral para atender a las personas vulnerables adaptándolo a las nuevas necesidades que surgen todas estas actuaciones tendrán en consideración la diversidad de la población de Castilla y León sus necesidades específicas como por ejemplo las personas de Esmia Gitana en materia de drogodependencia nuestras actuaciones estarán orientadas a la detección e intervención precoz a extender las intervenciones para atender nuestras nuevas necesidades y llegar a más personas especialmente a las que se encuentran en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad a romper las barreras existentes para acceder a los distintos programas y servicios y a potenciar la coordinación y la colaboración institucional todo ello de forma planificada para lo que actualizaremos el plan regional sobre drogas con el que daremos continuidad a nuestra política integral adaptándolo a las nuevas necesidades y adicciones emergentes que preocupan a las familias y a la sociedad en general en el terreno preventivo el ámbito familiar va a ser objeto de una atención preferente para ello vamos a potenciar los servicios de referencia de prevención familiar del consumo de drogas con los que atenderemos a las familias que afrontan situaciones más complejas o que presentan un mayor riesgo de esta forma complementaremos la oferta existente de programas de prevención y colaboraremos con las corporaciones locales prestando especial atención a los menores en situación de riesgo nos preocupan especialmente las nuevas adicciones sin sustancia que cada día se producen más principalmente entre los jóvenes y en las personas más vulnerables adicciones como el juego patológico tanto online como presencial la adicción a las pantallas digitales a los móviles y a las tecnologías de la información y comunicación por ello vamos a poner en marcha de manera coordinada con las consejerías de sanidad y educación un plan de actuación ante casos que mejore la prevención y la atención a las personas que padecen estos trastornos adictivos y que incluyan medidas de sensibilización e información sobre los riesgos y consecuencias de este tipo de adicciones especialmente dirigidos a la población más joven medidas para el refuerzo de programas de prevención familiar y extraescolar del consumo de drogas apoyo a las asociaciones de jugadores patológicos de Castilla y León y a otras entidades del tercer sector para desarrollar programas específicos de atención a personas que padecen adicciones sin sustancia formación de los profesionales de las redes de asistencia al drogodependiente y de prevención familiar para mejorar la detección prevención y atención a las personas que padecen estas adicciones y para cerrar este bloque hablamos de la atención social a los refugiados Castilla y León es tierra de acogida su sociedad civil y sus instituciones y administraciones han demostrado su compromiso por recibir e integrar a los refugiados para los castellanos y leoneses los refugiados constituyen una valiosa aportación a la diversidad y a la pluralidad de nuestra identidad y contribuyen de manera significativa a la mejora y al desarrollo económico y social por ello dentro de nuestras competencias vamos a elaborar un programa de actuación para la atención y la integración social de los refugiados en nuestra comunidad además simplificaremos los trámites y el acceso de las personas refugiadas a las prestaciones sociales trabajaremos especialmente para mejorar la atención a los menores extranjeros no acompañados los MENAS diseñando un modelo específico de atención que permita su integración social en nuestra comunidad cuando no sea posible el retorno a su familia en condiciones de seguridad y de respeto a sus derechos voy finalizando estos puntos que les he expuesto dibujan un camino a seguir que como podrán ver sientan sus bases en el acuerdo de gobierno alcanzado por el Partido Popular y Ciudadanos que garantiza la estabilidad que tanto necesita nuestra comunidad para progresar actuaciones y propuestas centradas en las familias la conciliación la corresponsabilidad con medidas concretas que se irán desarrollando a lo largo de estos cuatro años que nos van a permitir facilitar y mejorar la vida de las personas que viven en Castilla y León ya que queremos garantizar que los servicios lleguen a todo el territorio en condiciones de igualdad muy especialmente al medio rural mediante la aprobación de un nuevo acuerdo marco con las entidades locales que garantice la estabilidad y la calidad de los servicios en todo el territorio desarrollar una política integral de apoyo a las familias a la conciliación y a la corresponsabilidad con la aprobación del plan de apoyo a las familias con medidas como ayudas directas para sufragar el gasto de los centros infantiles o la ampliación del programa Conciliamos proteger a los menores garantizando todos sus derechos con la estrategia autonómica para la lucha contra la pobreza infantil apostar por el empleo de calidad para los jóvenes que permita su emancipación hacer una administración más ágil por lo que a partir del 1 de enero del 2020 reduciremos los plazos para reconocer el derecho a las prestaciones de dependencia a tres meses desde la presentación de la solicitud proporcionar una atención de calidad a las personas mayores que prevenga la dependencia facilite su autonomía y la mejor de las atenciones en las residencias para lo que vamos a desarrollar una ley de atención residencial que incorpore el modelo en mi casa eliminar barreras para la plena igualdad de las personas con discapacidad sobre todo a través del empleo garantizando por ley los derechos y garantías de continuidad de cuidados y de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su ciclo vital construir una sociedad que garantice la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres apostando por la educación y sensibilización y con medidas destinadas a la eliminación de la brecha salarial avanzar decididamente para erradicar la violencia de género de la sociedad tolerancia cero con la violencia de género promoviremos a nivel estatal la revisión de los protocolos de manera que estudien la posibilidad de actuar de oficio a la vez que garantizaremos a todas las mujeres en situación de riesgo un alojamiento alternativo al domicilio habitual vamos a crear una red de detección y alerta ante casos de violencia de género y favorecer la inclusión social de los colectivos más desfavorecidos para que nadie se quede atrás con la puesta en marcha de un plan de inserción sociolaboral para atender a las personas vulnerables adaptándolo a las nuevas necesidades señorías concluyo ya esta presentación de las actuaciones que nos proponemos llevar a cabo en los próximos años actuaciones articuladas en torno a los tres ejes comentados que son el desarrollo a su vez de las líneas estratégicas con las que he comenzado mi comparecencia el reconocimiento y actualización permanente de los profesionales del sistema el refuerzo del diálogo y la cooperación con agentes sociales tercer sector y otras administraciones para generar alianzas y sinergias y la evaluación continua de actuaciones como motor de innovación social en la búsqueda de fórmulas y respuestas alternativas a las nuevas realidades de una sociedad en continuo cambio para todo ello me gustaría contar también con su complicidad tanto en la construcción de consensos en torno a la actuación legislativa que propondremos y que he comentado como en la labor de control de gobierno les animo a participar en este viaje y a sumarse a esta ruta que persigue una única meta mejorar la vida de los castellanos y leoneses creemos que vamos en la dirección adecuada los resultados y los informes independientes lo avalan y como muchos de ustedes ya saben porque nos conocemos de mi etapa anterior aquí en las Cortes estoy abierta a sus propuestas para conseguir avanzar hacia esa meta común por ello a partir de ahora quedo a su disposición al igual que todo mi equipo para comparecer en cuantos temas y en cuantas ocasiones consideren que debemos debatir y contrastar criterios pero siempre con la perspectiva puesta en la mejora de la calidad de vida de las personas así he empezado y así concluyo situando a las personas a cada persona de Castilla y León en el centro de la actividad política y administrativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades quedo a su disposición para responder a cuantas preguntas y comentarios les haya suscitado mi intervención muchas gracias gracias y Gracias por ver el video